Hola, hola familia, hola hola Te sirviste a secar y morar Y en tus noches, tus salicias, me lo pasan Y ahora de noche, confía en tu calor Y en tu vida de mí, en este tono corazón Que se olvide de que ella debe destruir Y no muere, y no muere, por mirar, 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 por amor ¡Vamos, Hugo, Mario! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!